Leandro Esdero, lo decíamos aquí antes de los análisis que hicimos eventualmente, ¿imaginabas este resultado en Resistencia? Tu figura era fuerte, pero es una elección contundente. Bueno, sí, estaba confiado en Resistencia fundamentalmente porque tenemos un trabajo territorial hecho. La gente me conoce en Resistencia, sabe del trabajo que tengo, pero también tenía un trabajo territorial que vengo haciéndolo hace mucho tiempo a lo largo y a lo ancho de la provincia. Esto me permitió llegar a cada rincón, como digo yo, en cada chacra, en cada campo, en cada paraje, en cada localidad, porque nosotros teníamos que quebrar una inercia que veníamos teniendo como espacio político que era esperar que le vaya mal al que gobierna para convertirnos en la alternativa. Y esa autocrítica me llevó a romper algo que debíamos hacer, porque si no era suponer los problemas de la gente. Y estuvimos, nosotros estuvimos en cada necesidad, estuvimos en cada palmada de aliento que también nos daba la gente y tratamos de transmitir eso también, no solamente recopilar la situación de diagnóstico, sino que el problema que tenía la gente lo fuimos y lo llevamos a una propuesta, porque la gente te dice también el problema y te da la solución y fuimos trabajando con los equipos. Y yo percibía, más allá de que todos somos consumidores de encuestas, queremos saber qué pasa, me tenía fe y sabía que estábamos haciendo un buen trabajo. Ahora, eso se tiene que ver coronado después con lo que decía Luca, con los problemas que se presentan en un día de la elección, que la gente te dice no hay boletas, que otros tienen 13 boletes, vos tenés una boleta, bueno, ¿cómo impacta eso? Ahora, cuando la gente está decidida a cambiar y quiere utilizar el voto como una herramienta fundamental, que hagan lo que hagan, porque esto no comenzó con la definición del día del padre como una cuestión inicial. Esto comenzó en la legislatura un día a la tarde cuando intentaron, con un fraude, hacer un sistema electoral a medida, que no solamente me opuse ahí, fuimos a la justicia, ganamos la justicia, por eso hay pasos, y eso expuso esta situación. Ahora, eligieron la fecha como dice Luca, y no es casual, digamos, es una fecha elegida para que haya un caudal mucho menor en la participación, que siempre lo hay en las pasos. Sí, 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 siempre lo hay en las pasos. Pero bueno, nosotros el desafío que tenemos es que la gente vaya a votar, lo que queremos es que el alto porcentaje de votos en blanco, también que demuestra un hartazgo de la política. ¿30.000 votos en blanco? Mucho, mucho. Es mucho. Significa... Es la tercera fuerza, no es que dice Spolini que es la tercera... Es Spolini, no, perdón, se va a enojar Juan Carlos. Gustavo Martínez dice, somos la tercera fuerza. Para mí la tercera fuerza hoy en el Chaco es el voto en blanco. Sí, bueno, pero... Con esta elección. Claro, yo también quiero hacer un llamado, digamos, o por lo menos explicar que ese voto en blanco termina avalando una gestión, si realmente están de acuerdo... Le favorece al que gobierna. Le favorece al que gobierna, claramente. Entonces, nosotros estamos trabajando para que realmente los chequeños se atrevan, tengan el coraje de provocar alternancia. Y venimos hace mucho tiempo trabajando en una propuesta electoral, no solamente con hombres y mujeres de los más diversos, diferentes partidos políticos, el sector privado, jóvenes, experiencia. Y eso nos permitió llegar a la gente con propuestas que superen los problemas, porque la gente está cansada que le digamos que está todo mal, sino cómo lo vamos a resolver. Y creo que eso también la gente lo advirtió aquí en Resistencia. Nosotros teníamos una propuesta interesante que se anima a revertir una situación de desorden y una situación de sacar a Resistencia realmente en la posibilidad de que recupere ese perfil. Amo profundamente esta ciudad como amo Carincón de la provincia, pero la gente quiere que un gobernador y un intendente se pongan a trabajar juntos. Cuando nosotros con Roy decíamos, vamos a trabajar juntos en la posibilidad de iluminar esta ciudad, yo voy a hacer el plan más importante que tenga Resistencia en materia de iluminación, porque voy a trabajar en la inseguridad. ¿Por qué decidiste recrear algo que se utilizó con muy buen resultado en los 90, mediados de los 90, chacra por chacra, pueblo por pueblo, paraje por paraje, y no a lo mejor como hacen otros candidatos, refugiarse en la tecnología y hacer campaña a través de redes y por otros medios? ¿Sabes por qué? Bueno, en plena pandemia. Así es, sí, sí. Viste que cuando hay recetas que te sale algo bien hay que copiar esas recetas, ¿no? Entonces, no, y aparte porque yo creo que en nuestra provincia, cuando vos haces un análisis de la cronología, digamos, de la línea histórica, cada vez que hubo alternancia fue porque alguien provocó algo que es, claro, que es la posibilidad de que la gente crea en un proyecto político y que uno tiene que hacer lo que creo que nosotros hicimos, que es una alianza con la gente. Cuando alguien quiebra esa idea de ciclo que ya está cumpliendo su ciclo y no hace nada, ese ciclo va a seguir, pero si provocás algo y haces una alianza con la gente, eso puede provocar una alternancia. Lo hizo Acción Chaqueña, lo hizo el doctor Rosa y lo hizo el mismo Capitanich. Y lo vamos a hacer nosotros y vamos a hacer historia en el Chaco porque lo que queremos realmente es que los chaqueños recuperen esas ganas de vivir mejor y que es posible hacerlo, es posible hacerlo administrando bien los recursos, administrando bien los recursos, teniendo programas que no sean cortoplacistas, que no tenga que ver con la improvisación. Yo advierto algo y digo, este gobierno ha hecho algunas cosas y sí ha acertado algunas. Y las cosas que ha acertado yo las voy a proseguir. Las cosas que están mal las vamos a corregir y lo que no se hizo lo vamos a hacer. Pero siento que se perdió algo que es ponerse en el lugar del otro. Pareciera que, pero sí, el gobierno tiene una agenda que va muy disociada de la agenda de la gente. Yo lo veo en la legislatura, los temas y los problemas que plantean no tienen nada que ver con los problemas que tiene la gente. Si no, no pasaría. Yo la verdad que digo, lo vuelvo a repetir a esto porque a mí estas cosas me duelen y digo, si a los chaqueños no nos duelen esto, difícilmente vamos a atrevernos a querer cambiar. A mí me duele que se estén patinando la plata de los chaqueños en las elecciones. Lo vimos de manera observa este fin de semana y ¿sabés qué? Faltan yesos en los hospitales. La semana pasada enyesaron una fractura con una botella de plástico en tres hiletas. Leandro, eso le iba a preguntar y también quiero su respuesta, Lucas, porque hoy en la mañana nos sorprendimos con otra convocatoria de elecciones. Más allá de que, vuelvo a decir, son estrategias políticas que tienen que ver con el municipio. Ahora, ¿de qué inversión aproximada? Porque digo, no es lo mismo votar gobernador e intendente el mismo día que votar gobernador y después en noviembre, para además que la gente está podrida. Pero aparte con un discurso... O sea, yo sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. Con un discurso que hace unos meses atrás... Trata de elegir las palabras. En nombre del ahorro, para no hacer las pasos, estaban pergeniando un sistema electoral como un saco a medida para hacer una sola elección, teóricamente, en septiembre. Bueno, claro que esto es una estrategia, lo entendemos, pero bueno, es contradictorio al mismo planteo que hacían cuando querían suspender las pasos. ¿Qué sale de doblar? ¿Qué sale de hacer elecciones solamente en resistencia? Bueno, una elección que seguramente uno con el sistema que tenemos, porque podemos ahorrar mucho más. Hoy tenemos una papelización del sistema que es engorroso, que es confuso, que es costoso y que la verdad que no contribuye en nada tampoco con la sostenibilidad, pero claro, y con la rapidez del escrutinio. Entonces digo, podríamos estar, y sería interesante quizás que se llame a elecciones y que sea el voto de boleta electrónica. Habría que ser mucho más eficiente. Hay que modernizar el Estado. Digo, nosotros vamos con esta propuesta, nosotros tenemos que modernizar al Estado, también las elecciones hay que modernizar, el sistema electoral hay que modernizarlo. Guarda que Horacio Rey dijo lo mismo y así no fue, ¿no? Pero bueno, pero hablaron de transparencia. Yo también creo que hay que hablar de transparencia y hay que exponer sinceramente todo. Ahora, en un sistema electoral, cuando vos podés ser mucho más efectivo, mucho más rápido, pero además facilitarle la vida a la gente para que el procedimiento sea más eficaz. Y bueno, hay que hacerlo. Hoy la tecnología se apoderó absolutamente de todo, también del sistema electoral. Bueno, a veces tenemos un 0800 o tenemos que inscribirnos para obtener el subsidio de energía, pero seguimos votando con papel. Bueno, o sea, que usemos las tecnologías o para todo o para nada. Claro, pero te digo, yo quiero que me llame alguien y me atiende. Pasa también con cablevisión. Hay sistemas modernos, y yo soy autor del boleta única, y que sea papel inclusive, que le permita a la gente que terminemos con estas cosas que pasaron el fin de semana, el robo de boleta, la impresión de un montón de boletas, aparece una sola boleta y todos van y marcan al que quiere votar. Esto lo tiene Santa Fe, lo tiene Córdoba, ¿es posible hacerlo? No, creo que tenemos que trabajar en el consenso y fundamentalmente la mejor propuesta que pueda llevar la voz de los chequeños. ¿No es Lucas Figuera precandidato a diputado nacional? No. No, no, no. Lo anunciaron, lo tiraron por ahí. No, 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 no. Siempre. Siempre. No, rebota el nombre por ahí. Pero bueno, a ver, esto que decías vos hace un rato, vamos a tener que definir claramente, pero nosotros también estamos convencidos que lo que pasó el domingo, más allá de la demora, que nosotros teníamos algunos datos, nos comunicamos con Juan Carlos, él iba a ir a la sede donde nosotros estábamos, no solamente esperando los resultados, sino ya también teniendo la certeza. Bueno, eso bueno, siempre tuvieron comunicación con Juan Carlos. Y nosotros tengo una buena, anoche estuvimos conversando nuevamente, porque estamos diagramando una reunión para ver de qué manera seguimos y trabajamos con todos los equipos. Tenemos equipos técnicos que han trabajado de ambos lados, tenemos que volver, y hay que tender puentes a otros sectores también. Y yo creo que el mensaje fue el mensaje, el mismo mensaje que nos dio la gente. La gente nos dijo, espalda con espalda, déjense mirar de reojo, necesitamos una alternativa que se una y que ese 42% realmente tenga la capacidad de poder cosechar más adhesiones. Nosotros vamos a estar fortalecidos. Y tenemos un tanto por ciento que nos fue a votar que tenemos que decirle que se anima, que se atreva, que tenga coraje, que tenga valentía, que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas en la provincia, que existió madurez, generosidad, humildad para construir el tiempo que se viene. En relación a eso, Leandro, hoy un diario capitalino afirma de que Capitanich está intentando acercamientos con altos líderes del radicalismo provincial para pedirle ayuda, para pedirles que les dé una mano. Y por otro lado, corrió muy fuerte la versión en las últimas horas... ¿Es el diario que rompió Capitanich? Exactamente. Por otro lado, hay una fuerte versión de que otra alta autoridad del radicalismo capitalino está, digamos, conversando o ha intentado tender algunos puentes con el gustavismo. ¿Les preocupa esto? Mira, primero decirte que cuando viene el cambio nada lo detiene y seguramente pueden ser conjeturas que salen, que se dicen. Nosotros estamos convencidos. Todas las partes estamos hablando en la necesidad de fortalecernos. Yo quiero confiar en esto y estoy convencido que así va a ser. Es necesario que entre todos podamos poner un granito de arena para cambiar esto. Se van a decir un montón de cosas. Hoy a mí me hicieron fake news, un montón de cosas. Me largaron por todos lados diciendo que iba a suspender, no sé, si jubilación. Una incumbencia que no tiene que ver en lo provincial. Pero estoy preparado para eso. Sé por lo que van a venir. Sé... Y hay que estar preparado para esto. Entonces, pueden haber desde opiniones, desde suposiciones y hasta operaciones. Yo la verdad que no me detengo en esto porque hoy estoy convencido de lo que tenemos que hacer es unirnos. Tenemos que estar muy fuerte. Y estoy fuerte para el tiempo que se viene. Con los resultados del domingo, ¿cambia el esquema de poder dentro del radicalismo provincial? Y hay gente que ha tomado, que debería tomar nota y vos creés que efectivamente lo va a hacer. A ver, la gente se expresó. La gente se expresó, nos dio una palmadita de aliento, nos ubicó en un lugar y estamos convencidos, como yo lo hubiese estado, si la palmada de aliento era del otro lado, iba a estar acompañándolos. Estamos convencidos que quien obtuvo ese respaldo tiene que conducir y estamos trabajando todos juntos. Y yo quiero, en la generosidad y en la necesidad de construcción, construir con todos. Bueno, pero el club de amigos en que se ha convertido el radicalismo, no digo todo, pero una gran parte no le cae muy bien este mensaje tuyo. Pero es el mensaje que la gente nos dio y creo que todos estamos en esa madureza. Hay que entender que vamos todos juntos, que nos necesitamos juntos y que el tiempo que se viene es un tiempo de oportunidades, es un tiempo de definiciones, es un tiempo en el cual no podemos titubear. No, acá no hay lugar ni para tibio, ni para, digamos, hay que tener la fortaleza. Mire, Edgar, este gobierno nos va a dejar a nosotros una bomba de mecha corta, una administración, y eso yo también quiero llamar a la responsabilidad del actual gobernador y a la gestión. Fundamentalmente a los ministros que están más preocupados a ver cómo salen en sus redes y hay poco contacto con la gente. Están preocupados a ver si pagan con la plata del Estado y aparece la publicidad porque hoy te quema también la publicidad. Aparece la propaganda de los candidatos que son ministros del gobernador pagados por el gobierno de la provincia. En vez de pagar eso, vayan y pongan yeso en el hospital de Treileta. Estas cosas están pasando. Están disociadas de la realidad de la gente. Entonces, yo quiero llamar a la reflexión. Primero, de administrar bien. Después, que nosotros tenemos que pensar que la democracia también da oportunidades, da recambio o continuidad, pero tiene que ser madura, sincera, y si llega a haber una transición yo quiero que hagamos las cosas bien. ¿Por qué? Porque no tenemos que llegar a situaciones de operativos de último momento, que dejar una bomba al que viene y el que viene no la puede resolver. Igual estamos preparados para eso, pero llamo la atención a esto porque me parece que no se puede seguir dilapidando los fondos públicos cuando tenemos muchos dolores que resolver. Altos índices de pobreza. La situación que crece en materia de inseguridad realmente es preocupante. Y el otro día cuando estuve en tu programa antes de las elecciones, te llamaba la atención cómo estaba iluminada Corrientes. Esa situación hay que poner foco no en resistencia, sino en todo el interior provincial, en muchas localidades, porque no hay una inversión en lo público que también colabora con la posibilidad de la seguridad. Yo puedo hoy decirte cuáles son las falencias de este gobierno. Quiero hablar de propuestas concretas y nosotros vamos a avanzar en un plan integral de seguridad, vamos a fortalecer la salud pública. La salud pública sabemos cómo hacerlo, estamos teniendo equipo y siento que este gobierno hoy tiene un todólogo que dice saber todo y ese todólogo nos llevó a la situación de inseguridad más alta en la provincia, a la falta de insumos y médicos en los hospitales. El todólogo evidentemente no funciona. Hay que tener equipos en el territorio, equipos que solucionen los problemas de la gente. Creo que el fin de ciclo también es el fin del todólogo. Leandro Esdero, arquitecto, candidato ya a gobernador. Estamos trabajando, estamos en un ida y vuelta permanente. Yo he tomado contacto con casi todos los candidatos, con los que compitieron, los que siguen en carrera y los que no, porque lo que necesitamos es realmente transmitir esto. Esa postal que están viendo acá atrás, que no es una foto simplemente del abrazo entre Juan Carlos Polini, Delfina Beira B, Leandro Esdero y los que estábamos ahí. Es realmente el sentimiento y la convicción de lo que creemos que tenemos que hacer, que tenemos que unirnos, que hay que ponerse espalda con espalda, que hay que tener las mejores propuestas, pero también los mejores equipos y que el esfuerzo tiene que ser hasta el último día. Yo siempre digo, vengo hace mucho tiempo que no sé si no tengo ni sábado ni domingo, la verdad que dejando hasta la última gota de energía, pero para que valga la pena. Y esta la tenemos que hacer todas. Yo estoy convencido que después aún tiene que ser con mucho más compromiso, porque uno lleva una mochila cargada de responsabilidad. Hoy esa responsabilidad me pesa y con orgullo me pesa y quiero llevar esa mochila para poder reparar los problemas que tenemos. Yo te digo que no todo está mal, todo no está mal. Yo estoy convencido que hay cosas que nosotros tenemos que continuar. Si vos me preguntás qué va a continuar, y voy a continuar porque es necesario que avancemos con la autovía de la 16. Nosotros necesitamos pelear en el norte grande eso, nosotros necesitamos obras trascendentales, importantes para el desarrollo y para el crecimiento de la región. Y si no pensamos realmente regionalmente la lucha del desarrollo del territorio en su conjunto con las 10 provincias y ver de qué manera inclusive conseguimos beneficios en materia que ayuden al sector productivo, vamos a seguir pensando provincias como burbujas que no nos sirven los contextos y los territorios. Hoy se desarrollan de manera conjunta, no actúan como kioscos separados, como isla, y esto es importante que avancemos. Yo en ese sentido voy a seguir trabajando con el norte grande, hay que aunarse esfuerzos y después que tenemos que practicar la federalización también, voy a ser un gobernador independientemente de quien sea el presidente, y eso quiero decirle a los chequeños para que quede bien en claro, voy a defender los intereses de los chequeños, voy a trabajar por los intereses de los chequeños y voy a luchar para que el Chaco cada día esté mejor, por supuesto coordenando los recursos, por supuesto que optimizándolos y por supuesto también que consiguiendo lo que nos corresponde y aún más si podemos porque realmente estoy convencido que los chequeños nos merecemos vivir mejor.